Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien y sean ustedes bienvenidos a este pequeño gameplay aquí en el canal En donde, como dice el título, estaremos probando la demo del primer juego de Resident Evil lanzado en octubre del 95 Tengo entendido, si la memoria no me falla, creo que esta demo se lanzó al público en el Tokyo Game Show del 95 Recuerden que hasta el 2002 se hacía dos veces al año y esta fue en la edición de otoño del 95 en octubre Y a ver, esto no es como el mod que hizo el Rincón de los Venos con bocetos, borradores, modificaciones de personajes No, esto es lo que de verdad Capcom mostró hace más de 29 años Entonces, vamos a darle aquí una probadita, a ver cuáles eran las mecánicas Ojo, si lo quieren probar, abajo en la descripción les estoy dejando el enlace Pero, les advierto que de momento lo he probado en el Dock Station y en el EPSXS No me sale el nombre, en el EPSXS, otro emulador Y funciona bien en el juego ¿Dónde he tenido yo problemas? Con el PSX Fin El emulador ligero, por decirlo así En ese he tenido problemas, porque cuando se da la cinemática de la... Cuando entro, perdón, al comedor No pasa nada Cuando salgo, se crashea Entonces, ya será cuestión de ustedes a ver que prueben y que tal dan los resultados Así que de momento, vamos a ver que tal Ok Salta el anuncio de Sony La entrada, la mítica entrada No sé por qué dije anuncio, pero bueno PlayStation Uf, 29 años Yo iba a cumplir, faltaba... Ah, bueno, esta es la intro No se preocupen, en la intro no tiene sonido No se preocupen No hay las cinemáticas Recuerden que las cinemáticas se grabaron después Recién se había acordado a crear a Rebeca Ya en este punto del desarrollo Ya Rebeca recién estaba pensada ya Para tomar el puesto de Jill A ver, damos press start Y vean, ¿no? Como son diferentes Las identificaciones Vean que ya Brian Irons ya estaba pensando O sea, Brian Irons simplemente lo metieron aquí, ¿no? Es junto A Ada Los únicos personajes que aparecen en el primer juego Y en el segundo En el primero a modo de un texto Toray Y... Ya en el segundo juego aparecen físicamente, ¿no? Y Brian Irons iba a hacer historias Porque iba a aparecer en Resident Evil 3 Pero como ustedes ya saben En la beta de la intro de ese juego Se lo veía Pero después decidieron quitarlo, ¿no? Entonces vamos a explorarlo con Jill A ver qué tal Ok, en cuadrado Se selecciona el personaje Y vean que no hay Una pantalla en blanco, ¿no? Como ocurre en la versión final Hay habitaciones que no Tengo entendido Según la descripción de la página Hay habitaciones en las que no No se abre Fue después de esta demo Que se grabó La... La famosa intro, ¿no? Para muchos famosa Para otros infames En este punto todavía no habían grabado Los diálogos Vean, el disparo es distinto Recuerden que En este punto Mikami todavía estaba debatiéndose En qué doblaje utilizar Porque recuerden que Él quería Doblaje japonés Para Japón E inglés Para el resto del mundo Para quien no lo entienda Los subtítulos Básicamente dicen lo mismo Que la versión final Es decir, que Estén alertas Que puede ser Chris O sea Ahí no hay problemas No se están perdiendo de nada Vean que la... Vean que la... La ambientación Del... Del comedor Es distinta Ok, corro en triángulo Eso es raro Ok, denme un momentico Voy a... Es que tengo... Es que tengo... Para moverme con el joystick Y la verdad es que es incómodo Ahí... Ahí... Está menos iluminada la... A ver qué dice Barry Ok, Barry No interactúa... ¿El inventario cómo es? Vean, este es el inventario ¿No? Y con Jill teníamos... Seis espacios En lugar de ocho O sea que todavía... En esto todavía... No habían decidido... Que Jill iba a ser el modo fácil Y Chris iba a ser el modo difícil Obviamente no hay media vuelta No tengo nada equipado Ah, ok En X Es para salir Selecciono los objetos en cuadrado Ok Ok, ya apunto con R1 Sí, como la versión final A ver Ok Interactúo con el botón cuadrado A ver acá Vean que ya... Ah, quita, 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 quita Vean que no está el cuerpo de Kenneth Hay un zombie Pero este zombie es de los laboratorios Entonces... No es el zombie verde que vemos en la versión final Recuerden que ese zombie Sale por la... Por la idea de Mikami De hacer que la escena de la intro O sea, de la... La escena, perdón Del primer zombie Fuera escalofriante, ¿no? Y se decidió en ese punto Que... Que los zombies de la mansión Al menos Algunos O la gran mayoría Fueran con ese aspecto De camisón verde, ¿no? Pero como podemos ver En este punto Todavía no existía Vean que Barry no está Por lo tanto La escena de... De Barry matando al zombie Todavía no se había planteado Vean que tampoco está el reloj Vean que no se interactúa con nada A ver... ¿Qué está aquí? Tampoco está el emblema, ¿no? Es raro que uno corra aquí Con el... Con el triángulo Pero bueno Vean que tampoco está... La escena... De Barry con Jill aquí Porque, claro, obviamente Barry no está Porque ahí no se puede salir Es demasiado peligroso Ok No hay problema Es lo mismo Ok Este ángulo de cámara Sigue siendo el mismo Y la textura es la misma Que en la versión final Ya en este punto La mansión estaba cobrando forma Pero Hay algunos puntos En los que Todavía no se habían Desarrollado algunos Algunas habitaciones Por eso que Este... Que no abren Vean que no existe todavía La cinemática De la... Pantallas de carga Con las escaleras Porque todavía no se había implementado Porque la idea era En este punto Querían cambiar O sea Que el personaje esté abajo Para que el personaje Este... Este arriba Animándose por las escaleras Que pasa Que los tiempos de carga Entre... Los ángulos de cámara Tardaba mucho Entonces a veces arrojaba error O a veces se sobreponía la imagen Entonces Decidieron crear las animaciones De la pantalla de carga De las escaleras ¿No? Y eso Pinto para todo O sea Para escaleras normales Para habitaciones Y todo ese tipo de cosas Ok Puedo entrar a esta puerta Ok Los zombies están aquí Lo que no veo Es la estatua Vean Están los dos zombies De este lado Vean La estatua no está Todavía no se había hecho El puzzle de la estatua Bueno Está cerrado La puerta no abre Ok Necesito que estos zombies Venga ya Porque no quiero gastar varas Con ellos Oh oh Misiona 13-14 Ok Vean No hay apuntado automático Ok Se dispara en cuadras O sea Apuntas en R1 Pero disparas en cuadrado Ok Aquí hay que caer de cuenta Que X Es el botón de cancelar Ok Ya en esa puerta Puedo entrar Ok En esta puerta No puedo entrar O sea Todavía no estaba planteada El pasillo Donde está la habitación Donde encontramos a Richard O donde encontramos A La El El puzzle de las armaduras O El paso a la biblioteca Del piso superior ¿No? 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 Ok No está El mensaje De Que Jill Dice Que espera Que no sea La sangre De sus compañeros ¿No? Oh Fuck Es Forest Eh Bu 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 Eh Forest Bravo Bravo O sea El equipo Del equipo Bravo Ha muerto Por un ataque De los Cuervos Lo que pone Abajo Aunque los Cuervos no tienen sonido Aparentemente Vean Vean Que no Estaban Lanzas Granadas Todavía Porque Eh Según leí En la versión Posterior En la de Febrero No Enero Febrero Tendría que Revisar Pero Según leí En esa Versión Se planteó De que Barry Fuese Quien le Entregase Lanzas Granadas A Forest A Perdón A Jill Lo que pasa Es que Ahí hubo Un pelón En la Comunicación Y lo que Barry Le da En la versión Final A Jill Es un Arme Es un Munición Para Lanzas Granadas Aunque Ya Arriba Estamos Aunque Ya Lo que Es Arriba Ya Estuvimos Del otro Lado Nos faltaría investigar estos dos que hay aquí aunque hay aquí si se puede abrir no hay munición en el resto del juego no por si acaso aquí hay un zombie vamos a ver acá aunque hay aquí permanece el zombi que se arrastra esto que es a una falla en la textura vamos a ver si puedo a mira que raro no se gasta la munición es raro si es así entonces vamos a ver ok ahora si se gasta la munición que raro ahorita no se gasto cuando la ok generalmente este es el cuarto donde en la director scott y en la versión original el personaje cambia de traje cuando se desbloquea la llave especial no el guardarropa ok de momento aquí no hay nada oh no ha resucitado ah esta es otra cosa que me olvide mencionarlo en el expediente no pero mi cami el quería que sin importar cuantas veces matases a los enemigos afortunadamente en esta entrega le metieron un parón al tipo pero después se salió con la suya en dinocrisis en dinocrisis hay partes en donde tu matas a los enemigos pero después te vuelven a salir sin importar cuántas veces los mates vean que la sala es distinta esta es la sala de los cuadros generalmente nosotros entramos aquí con la ganzúa si no mal recuerdo en la versión final vean que son puros cuadros genéricos están estos pilares que a la final los quitaron porque entorpecían el movimiento del jugador acá ok ok aquí no hay nadie creo que con chris se encontraba el cuerpo de 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 kenneth aquí ahhh dios toma ok no hay nada aquí pero me lleva ya unas cuantas collejas ya estoy en precaución vean vean incluso vamos a ver si podemos llegar a ese a ese lo que pasa es que aquí no se puede notar porque es muy es muy efímero el tiempo pero vamos a ver si podemos llegar al cuarto zig zag ok aquí hay bien arañas si no mal recuerdo no que raro ah no si aquí están uy cuidado vean vean esta es la cara de uy esta es la cara de jill y miren la pose de jill no para el cuchillo muy distinta a a la que vimos en la versión final vean que no se puede apuntar arriba o abajo con el cuchillo veamos si se puede hacer con la pistola a ver creo que si no si abajo o arriba si pero con el cuchillo no se puede pero me encanta la pose ojalá 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 lo hubieran dejado para la versión final pero claro aquí estaban en fase en fase de pruebas vean como el personaje vean como el personaje a pesar de que yo lo roto eh parece como que está sobrepuesto es porque recuerden que el fondo son imágenes jpg todo lo que están viendo a excepción de jill obviamente es una imagen jpg es un fondo verde y que pusieron una imagen encima y la idea era este darle un toque más realista al juego ok aquí si podemos entrar ok aquí hay un zombie a ver podemos entrar aquí este es el baño si no mal recuerdo este es el baño ok no hay interacción con la tina tampoco hay interacción con el inodoro y no hay nada aquí vean aquí simplemente el truco para dar a entender que parece ser que es el espejo verdad ah ok mira aunque tú no aunque no apunte jill si le das abajo mira como ataca y si lo das arriba y si no le das wow hace ese ataque para degollar no la verdad que está bien hecho me hubiera encantado que hubieran que hubiesen dejado esta esa pose para la versión final pero bueno ok este creo que este es el puzzle aquí donde está el cuarto con la trampa vamos a ver si podemos agarrar la escopeta vamos a ver si está la escopeta pues yo en la prueba que hice tanto en el dock station como en la en el en el EPSX no se yo siempre me rato con el simulador solamente llegue hasta arriba hasta el cuarto de forest ah mira esta la escopeta perfecto vean que ya en este punto estaba implementado recuerden que la trampa de de este cuarto ya estaba implementada desde hacía mucho antes en teoría eh la trampa estaba tanto activa para Chris y Jill que pasa que en ambos escenarios Gelser verdad iba a sostener el techo vale si no puedo entrar aquí es porque me tienen que salvar ok no puedo entrar porque no me tienen que salvar eh que está pasando Jill estas ahí Jill Barry eh no puedo abrir la puerta ayúdame por favor es una trampa ok resiste apártate vamos apúrate ok lo estoy traduciendo en cristiano porque si lo tomo literal era raro gracias por salvarme eh ok sigue siendo la referencia al sandwich pero Barry acaso no dijiste que ibas a estar en el comedor agradezco la ayuda pero que estas haciendo aquí si he estado investigando pero esta mansión es de locura bueno se puede decir también que es de locos gracias Barry si si ok es lo que dice a ver ok ya no se puede ya esta cerrada esa puerta ok ok tengo una escopeta bueno podría volarle la cabeza a este zombie no? a ver ahora que no? que no? que no? no? para que no? a ver Dios, ya estoy en precaución, precaución Vamos a ver si puedo matar a este tipo Claro, el problema es que no haya apuntado automático Ok, ya está muerto ya Y me quedan Entremos a ver, creo que este es el cuarto de los cuervos Vean que no hay munición, no hay curas Ok, hay más cuervos que en la versión final Pero claro, la gran mayoría está Puesto con el fondo Si, hay más cuervos que en la versión final Ok, es distinto Mira esos cuervos poligonales, papu Ok, es distinto, no está el cuadro que va aquí En la versión final Hay un cuadro acá Pero obviamente, no tenía todavía pensado Cómo trabajar este puzzle todavía Claro, después agregaron el pasadizo secreto Pero aquí ocurre lo mismo Si yo disparo Los cuervos Se alborotan Vamos a hacer la prueba A ver, vamos a hacer la prueba con una pistola Sí, se alborotan Se alborotan los cuervos Ok Toma Uf, ese popping Mucho zombie Ok, ya está es Ya la salida Creo Que en la review decía que había un solo hunter Y creo que aparece aquí Sí, ahí está Sí, ahí está Quien más allá acá Sí, aquí se termina la demo Vean que la parte de Vean que la parte de De atrás de la mansión es muy diferente No está el escalón No está el... No está tampoco la manivela Y tampoco está la portón No, aquí simplemente era un pasillo Que en realidad Era así al principio Era así al principio Que íbamos a tener que enfrentarnos A un enemigo aquí Para poder acceder Hasta la entrada Hasta la salida Sin embargo Luego movieron a Jaun Ya saben En la versión final Movieron a Jaun al ático Y en realidad Con lo que nos topamos Son serpientes Pero chiquiticas Que es cuando usamos la manivela Para ir a la habitación De los invitados Al cuarto de los invitados ¿No? Vean que ni siquiera Hay una demo O sea Termina El... O sea Me tardo mucho En apretar un botón Y entonces Salta automáticamente A... Otra vez la parte de Capcom ¿No? No voy a jugar nada de Chris Porque es prácticamente lo mismo Eh... Entonces Esto es lo que... Bueno Lo que nos dio Capcom Allá en el 95 Estaban... Algunas cosas todavía Estaban muy crudas Ya... Creo que ya para... Creo que ya Si mal no recuerdo La versión de Enero del 96 Y la de Febrero Creo que ya nos estaban dando ya... Más rutas Más habitaciones Estaban disponibles ¿No? Eh... Obviamente la versión de Agosto Ya es Lost Media O sea Disculpen Esa demo Es Lost Media Hoy en día No se puede conseguir Que es donde estaba Gelser Que es donde estaba Eh... Hustler Que al final fue Wesker Eh... Donde estaba Dewey también Eh... Eh... Jill todavía tenía El uniforme Blanco Todavía no era el azul Chris era el único Protagonista de esa demo En fin Muchas cosas que Este... Que la verdad En su momento La presentaron en varias ferias Y en una convención Bueno En la TOC No Perdón Me equivoco Eh... Esta fue la única demo Que demostraron En la Tokyo Game Show Del 95 Pero en la versión del verano Recuerden que Hasta 2002 Se hacían dos veces al año Esa convención Pero hoy en día Ya no es así Entonces Eh... Chicos Eso es lo que Nos trajo Esta demo Ya saben Si quieren hacer una probada Ya sea con Jill Ya sea con Chris Abajo en la descripción Ahí Les estoy dejando El directo El directo El enlace Perdón Para que ustedes Le puedan dar una probada Recuerden Si lo quieren tener Un poquito más Confiable En cuanto al rendimiento Pueden usar el Dock Station Y pueden Perdón Utilizar también El EPSX Son emuladores Que Funcionan Al menos En mi caso El... La demo No funciona En PSX Fin No sé si es porque Yo tenga Windows 11 Es que ocurre eso Pero Ese emulador No me reconoce La gran mayoría De juegos que tengo Para la Play 1 No me los reconoce Entonces ya Será cuestión Del emulador O si es cuestión De que yo tenga El sistema operativo De Windows 11 ¿No? Así que Más nada gente Yo aquí me despido Y como siempre Les hablo Rash Y será Hasta la próxima Oportunidad Chau Múm 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 Mú Múm